Hola amigos como están, soy Terabit Loquito mostrando descubrimientos en el Left 4 The A2. Hoy día les traigo algo que me hizo muy feliz Júas Júas, pero antes de comenzar les voy a hacer una pregunta. ¿Han visto algún vídeo de Left 4 The A2, donde el Jugardot tiene los brazos del personaje más largo? Yo he visto varios vídeos con esa extraña característica, y siempre digo, como mierda esos maricones hijos de la puta que los parió pueden tener los brazos más largos, así que busque como loco en varias páginas XDDD, y al final después de tanto buscar, adivinen qué. Pues la verdad me rendí, pero un día sin querer lo encontré. Era un puto comando que se ponía en la mierda de la consola X3, así que ahora para ahorrarles el trabajo se los dejaré en la descripción, y si no saben cómo mierda hacerlo, pues aquí un tutorial XDDD. Lo primero es activar la consola, que para eso van donde abre su juego le dan clic derecho y seleccionan propiedades. Después seleccionan establecer opciones de lanzamiento, y ahí escriben guión console. Después le dan a OK y cerrar, si tienes la versión no este anu, solo vas al acceso directo, les das a propiedades y escribes guión console al final del directorio donde se encuentra el ejecutable. Ahora iniciemos el juego X3. Ahora lo que tienen que hacer es bindear la consola, en mi caso yo puse bindear la consola, Ahora como vosotros sabéis, las armas de los personajes están como muy pegada a la pantalla. Para alejarla solo pongan en consola CL- bajo bio-model FOSURVIVOR 71. Y listo, ahora las manos del personaje están un poco más alejadas de la pantalla. Les recomiendo descargar unas animaciones de las armas para que se vea igual que las mías, o sea un poco más 3D creo yo, pero ahí vean ustedes. Les recomiendo descargar unos 50% de los personajes, «¡Aquí, por eso ¡Jност! Ya! 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 Ya lo llevamos! ¡Ya! Ya lo llevamos! ¡Juntú! Ya lo llevamos! ¡Juntú! ¡Juntú! ¡Y a todos! ¡Juntú! 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 Y eso sería todo amigos, si tienen algún amigo que esté buscando poner esto en su left for the app pues díganle que vean mi video juas juas hasta pronto xd y no olviden de suscribirse y picarle al botón me gusta jejeje.